Por séptimo año consecutivo, Telefónica organiza las jornadas de Contact Center, este año bajo el escenario cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bajo el lema Conectando con el Mañana, Telefónica reivindica en esta edición la personalización y el engagement sobre la base de una perspectiva multicanal y omnicanal. Como en anteriores ediciones, los partners Cisco y Avaya han profundizado en la experiencia con el cliente, incidiendo en la necesaria transformación digital del proceso. Los clientes, las empresas, se preocupan más de diseñar el Customer Experience, la experiencia de cliente y ahí están usando tecnologías novedosas, la innovación, en la pregunta abierta, en el Speech Analytics, etc. Y cada vez vemos más casos de empresas que lo están usando. Al final, de las pocas cosas que pueden fidelizar a largo plazo a los clientes es cómo le trata, la relación. Y no solo una relación o un trato correcto en cuanto a que la gestión que él quiere se la haces, sino que le hagas sentir bien. Es el engagement y esos clientes que se sienten bien, que generan un vínculo emocional con la organización, son los que son más fieles en el tiempo y son los que te dan ese cierto aseguramiento del cliente en el tiempo. Bueno, yo creo que es tan segura como son las redes de datos o las comunicaciones. Es un servicio que está diseñado con criterios de operador. Tenemos mucha experiencia en cómo, sobre unas infraestructuras compartidas, que de verdad la información y los datos de cada cliente estén aislados. Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema porque está diseñada con ese criterio desde el principio. Cada vez más los clientes van a dejar de montar infraestructura en sus oficinas, en sus data centers y van a empezar a consumir servicios desde la red. En los servicios cloud en general y en contact center en especial, pues cada vez más los clientes usarán servicios que se les dan desde la nube. Lo importante es que los clientes se preocupen en diseñar esa relación con el cliente y hacer de ellos fans o verdaderos seguidores emocionales y no tanto de que la tecnología por debajo que lo habilita, que eso está disponible y los especialistas se lo podemos dar sin problemas. Está claro que lo importante es que las empresas se preocupen por diseñar esa relación con el cliente y hacer de ellos verdaderos seguidores emocionales.